...conocer quién es el concursante que completa los salvados de esta noche. Y aquí me encuentro con Jendi de Nueva York y Javier Papichulo, Puerto Rico. Hemos recibido dos millones de votos y el eliminado de esta noche es el concursante con el menor número de votaciones. El concursante que completa los cinco finalistas de esta noche es... ...es Jendi de Nueva York. Jendi, pasa a la sala, mi amor. Pasa a la sala, Jendi. Felicidades, mi amor. Bueno, y aquí estamos con Javier, el papichulo. Gracias, gracias. Aquí están sus compañeros. ¡Qué chévere, muchachos! ¡Yo soy boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Yo soy boricua! ¡Para que tú lo sepas! Bueno, este es el cariño de Puerto Rico para Javier. Javier, algo que tú le quieras decir hasta tu público precioso. Bueno, prepárense que por ahí viene mucho más de Javier, así que espérenlo. Los quiero un montón. Gracias por todo su apoyo. Mi gente, sigan apoyando esto, que son artistas, son mi familia y de verdad que están pasados de la raya. De verdad. Oye, Javier, y como diría Don Quix, ¡viva Puerto Rico! Bueno, vamos a ver su paso de Javier por Objetivo Fama. ¡Córrela! ¡Vámonos! Si están viendo este video, significa que ya no estoy en la competencia con ustedes. Ha sido una larga jornada. Yo he sentido todo su apoyo, todo su amor. Con todo lo que tú has hecho, tú llegaste a donde estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque la gente todo lo ve. Ha sido un privilegio y una bendición estar con Objetivo Fama. Y dice, ¡vaya, venga! He aprendido mucho, he sacado un provecho a esta experiencia que nunca voy a olvidar y que lo voy a aplicar para toda mi vida. Por ahí seguiré batallando para conseguir mis sueños y conseguir ser un cantante reconocido a nivel internacional y llevándole mi música a todos ustedes para que sientan mi amor y mi cariño. ¡Fuerte el aplauso para Papi Chuli! ¡Fuerte el aplauso para Papi Chuli!